Decir tres verdades Segunda, siempre estás detrás del último Y tercera, te regalas más que pase de cortesía A que aspiras y no eres más de ahí Regalas más que pase de cortesía A que cortesía, te regalas más que pase de cortesía Y tercera, te regalas más que pase de cortesía A que aspiras y no eres más de ahí Infecto de lectina, te voy a decir tres verdades Primera, eres un picón del mundo Segunda, siempre estás detrás del último Y tercera, te regalas más que pase de cortesía A que aspiras y no eres más de ahí Y tercera, te regalas más que pase de cortesía Porque estamos respaldados con lo mejor El mejor técnico, el mejor correspondiente Y un propietario que como su picón lo dice Va para la que sea y con el que sea Total, te regalas más que pase de cortesía Sonido de expect czasie de cortesía Y yo le llamo a Maraja, yo ni te vine en Banaya Explítame en Maraja, yo ni te pesa Banaya El canalla, el canalla, el canalla El canalla Y yo ni te vine en Banaya Explítame en Maraja, yo ni te pesa Banaya El canalla, no es de pito Competir conmigo Con el papá favor No hombre Tenga juicio Es que de salida están perdidas Hasta con las clases en Cartagena Las propagandas más bacanas Las tiene tu papá Tu papá favor El de la música El que te está dando por la cabeza Esminente para la experiencia Esgino para esta banaya A mi de la música Jesús es una guía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!